Muy bien chavales, soy Canemelo y estamos en The Last of Us Vamos a investigar por aquí, estamos en las alcantarillas estas Todas asquerositas, pero bueno, ahí va, balita, por fin, gracias Ya vamos a encontrar balas una eternidad Estamos aquí con Henry, Sam y Ellie Y a ver qué tal, ay qué guay, no? Qué chulo, qué bonito Hola, ¿vas a hacer algo o...? Ah, no, nada, soy yo el que hace todo Es una especie de alarma No, no, no Aquí vivía alguien Pero por lo que parece, ya no ¿Quién se quedaría? Reglas de la casa, importante leer, please Que las puertas estén bloqueadas Pedir la contraseña Si tú no sabes What the fuck, no sé si acaso Correr Hiring spot Vale, correr No sé qué pone ahí abajo No sé si es Hiring o Hiring Por eso siempre digo Que el tema del inglés y tal ¿Y esto? Oh, mamá Nice Me gusta El tema del inglés Nueva arma, escopeta recortada Me gusta Muy despacito Vamos por aquí Perfecto Vamos a mejorar Ahora el rayo de explosión es Perfecto Lo he dicho El tema del inglés Si no está bien escrito En plan bien Delineado Lo que sea No lo entiendo Perdón ¿Lo has visto? Si, super guay La verdad Portémonos ¿Vale? Eso es Portarse Ahora me pido Prime ¿Eso qué es? ¿Eso rojo? No sé Esta muchacha es un poco rara A veces, la verdad Vale, por ahí hemos venido Vamos por aquí ¿Qué moño es esto, tío? Están como bucarachas rojas Súper extrañas, tío Vale, el peor va a ser aquel ¿Vale? ¿Le he volado? Le he volado Perfecto Los chacadores se supone Que son los zombies Que llevan mucho tiempo Supongo En plan Los humanos que han llevado Mucho tiempo muertos Se han convertido en zombies De zombie en eso Etc Pero eso No he cogido la escopeta recortada Contra el chasquador Porque no la he visto tan No sé Está demasiado lejos Como para que Una escopeta recortada Que es para corta distancia Haga algo, vaya Nota correlado Leer Estamos atrapados Creo que todos los demás Han muerto Algunos de los pequeños Están conmigo Me he infectado Aporreando la puerta No sé cuántos aguantaremos Si Is y los demás Están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si llega el momento No En plan Lo haré rápido Kyle Quizás No se han creado Vale Pues nada Se infectaron todos aquí dentro En fin Nada Ahora que ven niños Hay que poner el suelo Ellos no sufrieron Vaya Por lo menos Ahora mira Hay que estar los niños Qué penita Oye Pero bueno Al menos Como él le ha dicho Dice Ellos no sufrieron Igual le metería un tiro A la cabeza O a saber La escopeta recortada Mola Es una escopeta Normal corriente Pero obviamente Para muy corta distancia Me gusta Me gusta Unlike it No vuelve ¿Estás bien? Sí Estoy bien Culpa mía Quizá he activado Una puerta de seguridad Wow Henry A ver si la levantamos Pues Está complicado Sí Oye Esto no se mueve Venga Largo de aquí Sam No te separes de él Henry Tenemos que largarnos Cuida de él Venga O sea Tú no ayudas de aquí No pegas un tiro Ostias Pues sí que hay tú Pues sigue De esas caedores Tú También podría haber Hecho algo desde aquí Pero bueno Aquí está Se ha desintegrado Cuenta hermano Cuenta Fartaco ¿Eso que es un chanqueador? No, no Justo, coño Pégale, pégale Pégale ¿Qué mierda es esto, tío? Hele lo dicho Si no es un chanqueador Prefiero aguantar las balas A ver, sinceramente Es que hay muchísimos, tío Eso no es, ¿no? ¿Un chanqueador? No Pero que me pega el primero Pero vamos a ver ¿Qué mierda es esta, tío? What the fuck Empiezo yo literalmente A darle mucho antes Sigamos avanzando Porque parece ser Que no dejan de venir Nada, que le doy yo primero Y nada, chica Y me da su noticia Nada, hermano Ven aquí San Vienen muchísimos, tío Nada, otra vez Dale, dale, dale Estoy dándole, ¿vale? Vamos, me llegas a mal Y te parto los dientes ¿Esto qué es? ¿Puedo coger aquí algo? ¿Una daga? Perfecto Me cago en 10 Otra vez Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Y me pega a mí Es que no lo entiendo, la verdad Ah, ya ha muerto todo No es más Holy shit, bro ¿No lo puedo hacer más? Vale, pues me lo enchufo Madre mía Qué tensión Hostias No me gusta nada Cuando pasa esto Que encima Logro hacer Después de 10 capítulos Que Eli sepa utilizar un arma Y ahora me lo cambian Por sound ¿Tú te crees? Carameardas estos Bueno, pero entonces Había bastante gente aquí Según parece Combate Oh, perfecto ¿Eso qué es? Uh Realmente es nivel 3 Astonida Nice Por fin ¿Esto qué es? Poca leche Lleno Perfecto Vale, pues es por aquí Hostia Se me da Era un buen sitio Literalmente era un muy buen sitio Joder Porque está todo Bastante bien cerrado Lo que pasa es que Bueno, obviamente pues Hubo fisuras, ¿no? Según parece Mira, la señora Van aquí a leer A escribir Qué fuerte Sí Pues parece que no Pues no, porque nos estaban Ayudando, ¿sabes? Qué pena Digo, no, nos va a tocar El niño mongolo Ahí está No entiendo, o sea Qué manito Con hacer ruido ¿Qué hace? What the fuck ¿Esto qué es? Ah, nada Eh, no sé Le he dado la X Que es para subir y tal Y he echado la vuelta En plan, pues XD ¿Qué tenemos? Hostias, corre, corre, corre En camino Venga, qué osquias Venga, ahí, muy bien Muy bien Ahora, lo que deberían hacer Es volver a poner eso, ¿no? Es que son imbéciles La verdad Son imbéciles Mira que podría haber hecho fácil, ¿eh? Pues nada, chica Para así tapear la puerta Que no viniese Pues nada Es que son imbéciles, tío Por aquí nada, ¿no? No, pero hay nada Pues para adelante Oh Oh, qué bueno Qué bueno que viniste, bro Que bien viniste Oh, cuántas cositas, hermano Cuántas cositas Vamos Vámonos 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 Joder, madre mía A ver si hay algo más Eh, un bate Ah, tengo mejor arma, vale Debería, ¿no? Lo he hecho No es lógica No es lógica No Hermano, aguanta Ya, ve Estos se están convirtiendo En enchaqueadores, tú Tranquilo ¿Verdad? Vale Vámonos Venga Vamos, vamos Ay Aire fresco Lo que sí Porque ahí te tienes que ir a amo A turro ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Aviso, infetados dentro No abrir Gracias, menos mal Menos mal que lo vimos Si no Qué guay Bueno, pues mira Este, este El tubo se me ha molado La verdad Así más subidas No tanto contacto Pero también sí que había Bastante contacto Pero bueno ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, eh Sí No ha sido nuestro mejor momento Pero lo logramos Sí Sí Mira eso Sí ¿Qué te dije, eh? ¿Qué haces como rodearlo? Pues a tomar por sacos ¿Esto qué es? ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? 11-23 NG-8 La última vez que vi a Henry Me cargué a un par de infectados Estarías orgulloso Estoy armado No traspasar Dispararé En el momento Supongo El último no es un site Supongo que es un site No creo que quieras acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Salva Mira, acabo de verlo Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos Vendían helado desde el camión ¿Qué? Ni hablar ¿Yo es? Es verdad Iban con esto por ahí Poniendo una música horrible Y muy fuerte Y los chicos venían Y compraban un helado Tú te estás quedando conmigo En serio Tío, qué época tan extraña La tuya Te lo dije Pues sí, chicas, sí Bueno, nunca ha salido nada Siempre ha estado por aquí Pues Con todos estos zombies Y etc, etc Puede ser normal Pensaba que eso de ahí en el suelo Era una trampa Pero no O sea, eso No sé por qué Pensaba que eran unos pinchos hacia arriba Vale, aquí hay cositas Bueno, me daría a encontrar una mesa de trabajo De esa para Para ver si puedo reforzar O sea, mejorar algún que otro arma A ver qué pasa aquí A ver Nota superviviente Una puerta abierta Era todo lo que hacía falta A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta Y una horda de esos monstruos ha entrado en el campamento Los encerramos ahí Y escribimos una nota de aviso fuera Susan y dos de los chicos están conmigo Que yo sepa Somos los únicos supervivientes Tuve que retener a Susan Para que no volviera allí corriendo A por los cuerpos Es demasiado peligroso Perdí a sus hijos Y no tengo ni idea de qué decirle Cada parte de mí solo quiere rendirse Y sería muy fácil rendirse en este mundo Pero no lo haré Tengo demasiada fe en la humanidad A ver He visto que aún podemos hacer el bien Podemos lograrlo Tengo que ser fuerte Por ella Is Qué fuerte tú Qué fuerte Vale, pues sigamos avanzando, mijos A ver si podemos seguir hacia arriba O a esta habitación A ver si hay algo ¡Es una caja fuerte! Obviamente Requiere combinación Vamos a buscar por aquí ¿Esto qué es? No sé qué es Vamos a buscar por la habitación Si no, pues nada, ¿vale? Vale, aquí nada Vamos a ir hacia arriba A ver si vemos algo Ah, bueno, esto es un edificio, ¿no? Cerillas Vale 8, 21, 36 Nice 8, 21, 36 Qué fuerte tú Ahí tenemos la combinación Eso creo Nada 8, 21, 36 No me deja correr más, ¿vale? Voy así un poco muerto hambre Pero bueno Pues xd, ¿no? No sé Pues vale O sea, no hacen ni la animación siquiera de poner algo No, directamente va y la abre Pues ok Dardos Vamos a hacer mientras cositas, ¿vale? No puedo hacer nada Así, aquí Joder Te toca Vale ¿Los plantos? Voy Se me da genial Vale Vale Vale, este no hace ninguna La verdad es que no No sé, me parece un poco estúpido La verdad es que haga explosivos de eso Vale Cuando yo me salgo, salen ellos Madre mía, tú Vaya, que... ¿Qué podría, no? Pues nada por aquí Sí ¿Visto aquí algo? Un ladrillo Por aquí Por la cocina Había una salida, me parece Aquí Parece un buen plan, tío Uy, qué bonito, ¿verdad? Todo tan verde y tan soleado No sé Mástima que todos ellos vayan a morir Pero bueno ¡Hostias! ¡Abajo! ¿De dónde has salido? Creo que de la calle Vale Quedaos aquí Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo ocupado Daré un rodeo y... Y veré si tengo buen ángulo Vale Viendo mi puntería aquí Mejor que el ángulo sea detrás suya Pegándole un batazo Vale Tranquila, hombre ¿Solo es uno? Hola ¿Pero por qué te subes tú? What the fuck No vale Ya sabemos que es una sola persona Y está como un tinojo Estoy escuchando perros, tío Ah no, pues son más Vale Vale Me veis un pelín más alejado Pero es que nada Se me acaba la batería del mando Y no pasa nada Venga Vamos a intentar hacerlo desde aquí Si podemos Ah, está de las mías ¡Hostias! Hermano ¡Ahora te! Ah, que son de estos mortales Ah, vino por la espalda Ayúdame, hermano Ayúdame Perfecto Vale Me mata, perfecto Estupendo Muy bien, la verdad Muy, muy chulo ¿Serás un objetivo fácil Si corres directamente Hacia el enemigo? Ah, pues muchas gracias Por el aviso No he dicho nada Que no tengo batería Y el único cable que tengo Para cargarlo Pues es súper chico Tirando a enano Que es una basura Vaya ¿Por qué no me deja coger otra arma? A ver Opa 15 balitas, güey Corre, corre Vale, de la izquierda no existe Ha muerto ya Ponte cubierto Vamos a correr un poquito Corre, corre, corre Atención, imbécil Vamos, que imbécil A que te cruza la cara Sopla, pollas ¡Ya va! Hostia, si hay otro más, tío Maldito asqueroso ¿Ha muerto o no? Aquí la gente no muere, tío Ah, pues no No ha muerto, no Simplemente le he quitado el casco Ahora sí, tampoco Ah, tío Es que no lo entiendo, la verdad Ahora tampoco habrá muerto Porque son inmortales Míralo Oh, qué rabia No le he dado Perfecto, una bala No sé si han muerto, la verdad Ah, muerto Bien, gracias Joder, madre La verdad es que no Este no me ha reventado para nada O sea, demasiados tiros le he tenido que pegar Para, para, en fin Esta de aquí, ¿verdad? Sí, esta de aquí Está aquí, ¿verdad? Sí, lo tenemos justo aquí delante Está arriba de todo ¡En ese edificio quemado! Madre mía Ah, bueno, venga Por lo menos está muerto Perfecto, venga, va La verdad es que me ha encantado, sinceramente Ha sido súper guay Ok, justo pasaré esa ventana Y voy a ser un tío delante mía Esperándome, campeándome Corre, 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 corre Corre, amigo, corre ¿Qué más tengo? Saca una pistola, amigo Saca una pistola Que me... Me biletean Vale, a simple vista Aquí no aparece a ver nadie Hostia, tonto Hostia, hola Venga, sí, venga, vámonos Estas Que me ha dado el de allí Que es falso Ah, que es falso Es que no tiene ni ángulo O sea, encima el rifle de resto Míralo Mira, me voy a cagar la meca Que los parió, eh En serio Un toque, tío Un puto toque No, encima no puedo hacer nada No, hombre, no Venga ya Me cago en la madre Que me parió Ah, que tirria me está dando Que tirria Estaba que arriba De francotirador No está o qué No es más arriba, vale No lo veo Ahora es que estoy súper incómodo Pero es que me apetece acabar este capítulo Porque está muy interesante Y ya estoy Ya es No sé, ya es por Verá, es bastante atrás de la puerta Míralo La alerta Ahora mi mierda es este Pero vamos Lo vas a clavar en el cuchillo En el cuello Ah, pues no Ahí está Bueno, está bien Ay, bueno Sí, también me gusta Gracias, amigo Gracias Uy, qué rabia Normal Uf Oh, mamá ¿En serio voy a tener que disparar yo? ¿Eres ese? Ahí está La pernita Vamos, mola Oh, mamá Ah, el casco Perfecto Está, es que ese casco Va a aguantar la bala de esto ¿Alguien más allí? Perfecto Vamos, chicos Vamos, chicos Venga Va a las infinitas lo que ve, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía Uf Están mola, ¿eh? Me gustan así Que no No sea todo igual, ¿sabes? Ah, coño, está Para Estar para la derecha Mírate ¡Oh, mamá! Todo al frente, bro Vamos ya Ah, no le pegan el casco, ¿verdad? Claro, como tiene un casco de 4 metros de diámetro O sea, de grosor Oh Vamos Vamos Eh, aquí va a tener que venirnos ayuda alguien Es imposible Ayúdenos, güey No, no sé que vaya a meter la bala por ahí ¡Vamos, hostias! No puedo pegarle con el zado, tío No, no puedo pegarle con el conductor Fallo, me he cagado, hostia Es que no se ve nadie, el conductor Ahí va ¿En serio va a salir? ¿En serio? No se ve nadie, what the fuck Muy pillada por los pelos, eh Nada, amiga Bueno, no puedo dejar de apuntar, ¿vale? Lo logramos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale ¡Sam! ¡Mierda! Yo creo que le he dado, eh Pero bueno ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? Que sí ¡Vamos, vamos! Yo creo que le van a mordir a un niño Ah, porque no le ponen en marca de impacto Pero antes sí que le da Madre mía Sí que se mueven, hostia Los carapollas, esto ¿Eh? ¿Puedo hacer algo? Vale Miren muchos Wow, lo que viene ahí, tú Pero llévatelo Madre mía lo que viene ahí ¿Estás bien? ¿Aquí sigo? ¿Un herido? No, todo bien Vale Creo que es hora de largarse Vamos En marcha Sí, por favor No más Tiroteo Necesito tranquilidad Por favor ¡Ay, mi tranquilidad! Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Ah, tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien Fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselos Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú Que no has hecho nada, por cierto ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? De ti, calle y bésame Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora, en equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Qué puerta más grande Acá la han mordido ¿Ves? Lo sabía Sabéis que la han mordido ¿Y sabéis por qué? Porque nos han hecho elegir antes Cuando nos hemos metado con el francotirador Y estaban los dos tirando el suelo Nos han hecho elegir O eso creo ¿Vale? No estoy seguro Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Aquí se ha convertido en zombie Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Mira Vale Oh Dios Sam ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! Dios, joder Eli Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh no! ¡Sam! Henry Meli, quédate aquí Henry Henry, ¿qué has hecho? Se ha pegado un tiro, tío ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry, ¿no? A tonja A tonja A tonja De Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento Pero antes de empezar Madre mía, la niña siempre con la maldita navajita Antes de empezar con el siguiente capítulo Me voy a dejar de lo por aquí Tendré que cargar el mandito Porque está a cero de batería Así nada Este capítulo sinceramente me ha encantado Ha habido mucha acción También parte de historia Sinceramente me hubiera gustado más O me gustaría que cada capítulo Tuviese más historia en ese sentido ¿Vale? Hemos tenido unos minutillos Creo que ha sido unos 5 o 6 minutos No lo sé Pero ha sido de full historia Vale, toda historia La verdad es que me ha molado bastante Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo Un buen saludo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!